Aleluya, what a wonderful presence of the Lord here Bienvenidos para cada uno de ustedes que están por primera vez, por segunda vez Welcome each of you that are here for the first or second time Mi nombre es Reverendo Gerardo Bermúdez My name is Reverendo Gerardo Bermúdez Y es un placer para mi saludarlos en esta mañana, Aleluya And it's a pleasure for me to shout out to you this morning Porque hemos venido a buscar de la presencia del Señor Y la presencia del Señor la podemos sentir Aleluya, podemos sentir la presencia del Señor en nuestra vida Gloria a Dios por ello Aleluya, el título de este mensaje es El Poder de Jesús Gloria a Dios Hermano, que maravilloso es tener el poder de Jesús en nuestra vida Y se me olvida presentar, nunca he presentado a mi esposa Yanira Amén, gloria a Dios La mera mera Gracias a Dios por esta bendición que Dios me ha dado hermanos Es una bendición para mi vida, gloria a Dios Así como cada uno de ustedes que trae su esposa Es una bendición para cada hombre, amén Es tener nuestras esposas sirviendo al Señor, gloria a Dios Dios es grande Vamos a ir a Mateo 4.24 Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria a Dios, aleluya Se extendió su fama por toda Siria Y traían a él todos los que estaban enfermos Afectados con diversas enfermedades y dolores Los endemoniados, epilécticos, paralíticos Y él los sanaba Gloria a Dios Gloria a Dios Padre, te alabamos y te glorificamos Porque ese poder de Jesucristo Que tu palabra nos dice en esta mañana Está aquí Señor para sanar Está aquí Señor para liberar Está aquí Señor para quitar todo dolor Está aquí Señor para darnos sanidad a cada uno de nosotros Por eso nos ponemos en las manos de Jesús Todopoderoso Que ese poder Señor que hay en ti Venga a nuestras vidas en esta hora En el nombre de Jesús Amén, amén Pueden sentarse Gloria a Dios, aleluya Diga gloria a Dios, aleluya ¿Cuánto podemos dar una alabanza al Cordero de Dios? ¿Cuánto podemos decir Señor que Jesús te alabo? ¿Sabe por qué? Porque Él es su libertador Porque Él es su sanador Porque la palabra del Señor dice que Él Su fama se extendió Hermano, porque Él hacía grandes señales de su poder Solamente en aquel tiempo hermanos O en nuestro tiempo también Hermano, este tiempo es el tiempo también Porque el Señor es el mismo de ayer Y dice la palabra que es el mismo de hoy Entonces yo creo que en este momento Tú hermano que estás enfermo Hermano, en esta hora te declaro sano Por el nombre de Jesús Diga en esta hora y en este momento Yo estoy sano Diga yo estoy sano De todo dolor De toda enfermedad Y una cosa maravillosa hermanos Que yo puedo ver aquí Que muchas veces nosotros queremos ser sanos físicamente Es importante ser sanos físicamente Pero la palabra de Dios aquí me dice Que hay enfermedades emocionales también Hay enfermedades hermanos Que no tienen nada que ver con el cuerpo físico Pero causan una necesidad muy grande En el ser humano Y es cuando la gente son atormentadas por espíritus Jesús sabía que había gente atormentada por espíritus Por eso era necesario no únicamente sanar el cuerpo Sino echar fuera todo espíritu de maldad Que pueda haber en el corazón Y muchas veces nos olvidamos de decir Espíritu malo sal fuera de mi vida En esta mañana usted puede decir Todo espíritu malo que pueda haber dentro de mí Sal fuera en el nombre de Jesús Hermano porque queremos nuestro cuerpo sano Pero también nuestra mente debe de estar sana Para que nuestros pensamientos puedan ir hermanos En una concordancia espiritual Y nuestra manera de ser y nuestra manera de comportarse Sea de un cristiano Hermano porque un cristiano es liberado De todo espíritu malo de este mundo Hermano va a actuar en el poder de Dios No va a actuar en el poder de los espíritus inmundos Porque los espíritus inmundos también actúan hermanos Y causan una enfermedad mental en las personas Que necesitan el toque del poder de Jesús Por eso dice la escritura aquí Que Él sanaba endemoniados Y epilépticos Hermano hay una necesidad dentro de nuestra vida Y yo estoy hablando de esto pastor Porque estamos oyendo en las noticias Y usted lo puede oír en las noticias No sabemos por qué esta madre mató a su hijo No sabemos por qué este papá mató a toda su familia No sabemos por qué esta persona Si lo tenía todo dinero Fama se quitó la vida Es porque hay una necesidad espiritual No hay una necesidad en el cuerpo Sino en la mente Porque el enemigo ya ha trabajado en esa manera En tu vida Porque el poder del enemigo Nos lleva a hacer cosas malas Porque el Señor Jesús No nos va a llevar a hacer cosas malas El Señor dice que la fama de Él Se extendió en qué manera La fama de Jesús era haciendo el bien La fama de Jesús Era una fama admirable Sorprendente Hermano por eso mucha gente lo seguía a Jesús Porque su poder es un poder bueno Que beneficiaba a la gente que Él servía La gente estaba encantado Feliz de estar al lado de Jesús Porque sabían que algo poderoso de Dios Iba a suceder en sus vidas En su necesidad Por eso es importante saber hermano Esta mañana En qué poder nos movemos De veras hermanos Tenemos el poder de Dios en nuestra vida Cuando nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida Hermanos Cosas maravillosas van a verse de la gloria de Dios Tenemos que ver la gloria de Dios en nuestra vida Eso es importante hermanos El poder de Jesús Hermano ¿Qué sería si no hubiera un ejemplo como Jesús? Muchas veces nosotros buscamos un ejemplo en una persona Muchas veces nosotros buscamos un ejemplo en una persona El ser humano ¿Y qué pasa cuando falla el ser humano? La fe de esa persona se va en nada Se desaniman Ya no quieren seguir al Señor ¿Sabe qué hermano? Yo me he tomado muchas personas veces en la calle Porque yo soy una persona que ando evangelizando donde quiera que voy No sé si usted lo hace Pero es necesario hermano Si usted sale de su casa Hermanos Se va a encontrar una persona con una necesidad Y usted le puede compartir Pero lo triste de esto hermanos Que muchas veces la fama de nosotros de los cristianos No es la misma fama de Jesús Aunque Jesús hermano La fama de Él era una fama buena En veces nos puede decir No hermano Tú estás mal Tú estás mal Y eso es triste oírlo hermano Cuando tú evangelizas una persona Y le dices Ven a nuestra iglesia Y hay una multitud de cosas Que no agradan para las personas ¿Cuál es nuestra fama como cristianos hermanos? ¿Qué de veras hemos hecho nosotros como Jesús lo hizo? ¿O vamos caminando en una diferencia a Jesús? Uno de los poderes del Señor Jesús Lo encontramos en Romanos 5.8 Que dice así Pero Dios demuestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Esto es maravilloso saber hermanos Que el poder de Dios Se manifestó a nuestra vida A través de su amor Quiere decir que Jesús tuvo amor por nosotros La primera cosa que el Señor demostró a este mundo Fue el poder del amor Porque el poder del amor puede hacer mucha diferencia En el ser humano hermanos Aquí yo puedo ver hermanos Es que el perfecto amor de Dios Será el perfecto amor que nosotros también tenemos Es el perfecto amor que nosotros estamos compartiendo con los demás hermanos Dios estaba compartiendo por medio de Jesús El amor a la humanidad En medio de una necesidad humana En una humanidad caída Todavía había alguien que nos amaba Todavía había alguien que se interesaba por tu vida Por mi vida Aquí nuevamente puedo ver el poder de Dios hermanos Solamente alguien que tiene el poder de Dios hermanos Puede amarte cuando tu vida va mal Esta es la primera cosa hermanos Que nosotros debemos hacer Y imitar como hijos de Jesús Cristo murió por nosotros Cuando no lo merecíamos ¿Qué es lo que había dentro de nuestra vida? ¿Qué es lo que había dentro de nuestra vida? El espíritu de este mundo Quizá tú Las personas no estaban enfermas Pero tenían pensamientos de este mundo Y el poder de Jesús Vino a cambiar la mente Se fija como Dios trabaja con la mente de las personas Tiene que cambiarte tu manera de pensar Tú puedes estar completamente sano Pero tener una mente que necesita sanidad Necesitas cambiar de rumbo Como va tu vida Porque el pecado te lleva a la perdición Dice la palabra de Dios Pero el poder del amor de Jesús Puede sacarte de allí Hermano que bonito es cuando el pecado sale de tu mente Y dices Ahora ya no puedo maldecir O ahora ya no me puedo embriagar de vino Ahora siento amor por mis enemigos Ahora siento compasión por el necesitado ¿Qué ha pasado en mi mente? Hablaba con una persona Bueno Era una familia completa Y me dice Tengo una necesidad en mi vida Y yo me quedé sorprendido Porque esta persona lo tenía todo Lo tiene todo Le dije ¿Cómo que tienes una necesidad? ¿Cuándo lo tienes todo? Es así Hay una necesidad en mi vida ¿Qué crees que me falta? Él le dije Te falta lo más importante Acercarte a Dios Acércate a Dios Entonces todo será completo en tu vida Porque todo lo que tienes No podrás saciar tu corazón Solamente Jesucristo Me fui Me fui Al siguiente día regresé al trabajo Estaba la esposa de esta persona ahí Y me dice Quiero hablar con usted algo ¿Qué le dijo a mi esposo? ¿Qué le dijo a mi esposo? ¿Qué le dijo a mi esposo? Porque él estaba indiferente Y cuando él llegó a casa Él era otro Porque Dios cambia la mente Hermano Porque tú pensar Voy a llegar a la casa A discutir por mi esposa Pero si Dios toca tu corazón En el camino El Señor va a cambiar La conversación A una conversación amable Porque Dios cambia Hermano Lo que hay dentro De nuestro corazón De nuestra mente Hermano Qué maravilloso Es tener al poder De Jesús En nuestra vida Porque hay Una diferencia Y la fama Se va a correr De una manera u otra Quiera o no quiera Si la fama De Jesús Se oyó Hasta a Siria Créame Que la fama Suya Se va a escuchar Hermano De aquí Hasta A la frontera Si quiera Lo que usted está haciendo Se va a oír Porque si Se oyó Lo de Jesús Se va a oír Qué estamos haciendo Nosotros también Por eso La diferencia De este hombre Esa mujer La pudo ver Yo veo Una diferencia Cuando Jesús Llega a tu vida Hermano Hay una diferencia En tu vida Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Diga Señor Yo quiero Tu poder En mi vida Señor yo quiero El poder Tuyo En mi vida Señor Porque el poder De Dios Hermano Hace una diferencia Para el reino De Dios Efesios 2 13 Dice Pero ahora En Cristo Jesús Ustedes que en otro tiempo Estaban lejos Han sido acercados Por la sangre De Cristo Versículo 14 Por el mismo Por lo mismo Es Nuestra paz Y de ambos pueblos Hizo uno Derribando la pared Intermedia De separación Gloria a Dios Hermanos Porque nuevamente Jesús Hermano Tuvo que hacer Lo que el hombre No podía hacer Hermano Quien podía Dividir Hermano El velo Del templo No había Ser humano Que pudiera Dividir El velo Del templo No había Una oportunidad Para los que Estaban allá Poder llegar Acá Yo quiero decir Hermano Que cualquiera De ustedes Puede llegar Acá Si te pones En las manos De Dios Antes Tú no podías Llegar acá Hermanos Porque había Un velo Había una Cortina Que no Permitía Que tú Llegaras Al lugar Más santo De la presencia De Dios Créeme Hermano Que yo siento La presencia De Dios En este momento Ahora pregunto Cuanto de ustedes Quieren sentir La presencia De Dios Aleluya Tienes que anhelar Venir a este lugar Hermanos Porque Dios Separó Esa división El Señor Jesús Separó Cuando Él Murió En la cruz Dice que hubo Un trueno Dice que hubo Un terremoto Dice que Las piedras Se rajaron Hermano Y el velo Se cortó En dos A la presencia De Dios Ahora podemos Llegar Plenamente A la presencia De Dios Porque Él Es nuestra Paz Hermano Por el poder De la paz Del Señor Dice Efesios Dos Trece Dos Catorce Por Él Por Él Mismo Es nuestra Paz Hermano El poder De la paz De Jesús Dividió Ese velo Para que nosotros Tuviéramos Un pase En paz A la presencia Del Todopoderoso Ahora tienes Entrada Al amor De Dios Tienes Entrada A la paz De Dios Tienes Entrada Hermano A recibir El gozo De Dios Porque ahora El Señor No hay Pared Ni nada Que lo detenga La unción De Dios Era nada más Para ciertos Sacerdotes Y para los Reyes Y para los Profetas Pero ahora Cualquier Unción Dios puede Dios puede Dar unción A cada uno De ustedes El poder De Jesús Es llegar A cada corazón Entonces yo Dije No Es que El poder De Jesús Nomás llega Con Gerardo Porque Él es Reverendo Gerardo Nomás Él puede Tener La unción Yo creo Que tú También Puedes Tener La unción Porque El Señor La dio La unción Porque Quiere Que La fama De Él Continúe La fama De Jesús Tiene Que Continuar Y es Maravilloso Entender Hermano Todo esto En Colosenses 2 6 Dice así Dice Por tanto De la misma Manera Que recibimos A Cristo Jesús El Señor Así Anden En Él Hermano ¿Quién está Diciendo Eso? No lo dice La Palabra De Dios Quiere Que nosotros Andemos También Como Jesús Anduvo Entonces Vamos a Regresar Al primer Versículo Que dice Que su fama Se extendió Hasta Asiria Sanando Y liberando A toda Persona Y ahora Dice Así Como Él Anduvo Nosotros También Andemos En Él Habiera Una Diferencia Del poder De Dios En nuestra Vida Hermanos Hay una Diferencia En nuestra Vida Cuando tenemos El poder De Dios Yo quiero Decirte Que esta Esta Mañana Tú viniste Para ser Sanado Por el Señor Tú viniste Para ser Tocado Por el Poder De Jesucristo Y yo Declaro Toda Dolencia Fuera En el Nombre De Jesús Todo Problema De Tu Mente Fuera En el Nombre De Jesús Porque es Importante Ser Libres Hermanos De Todo Esto Es Importante Tener La Fama Que Jesús Tenía Andando Como Él Anduvo Gloria A Dios Primera De Juan Dos Seis Dice El Que Dice Que Permanece En Él Debe Andar Como Él Anduvo Es Hermoso Oír Oh Mira Que Maravilloso Es Lo Que Está Pasando Pero Es Muy Diferente Decir Yo Soy Parte De Lo Que Está Pasando Yo Estoy Envuelto En Esos Milagros Yo Estoy Yendo A Llevar Paz A Los Corazones Porque Es Importante Hermano Hoy Día Traer Paz A Los Corazones De La Gente Porque Hay Mucha Violencia En Las Familias En Los Hogares En Los Pueblos En Las Ciudades Pero Si Nos Nos Andamos Como Jesús Como Vamos A Llevar Esa Paz A Los Lugares Que Están La Necesidad Si No Andamos Como Jesús Hermanos Si Llegó Hasta Siria La Fama De Jesús Hasta Donde Hemos Llegado Nosotros Compartiendo La Paz Del Señor Yo Lude Gracias A Dios Hermano Haber Llegado A Esa Familia En Un Momento Tan Difícil Es No Le Puedo Contar La Historia Porque Es Personal Pero Era Algo Triste En Esa Familia Y Caminando Llegué A ese Lugar Y Pude Decir El Señor Es La Paz Para Tu Vida Porque Tenemos Que Andar Como Jesús Anduvo Porque Yo Le Puedo Decir A Esta Persona Mira Ve a La Corsa Y Pone Una Denuncia O Ve Divórciate De Este Hombre Malo Pero Qué Importante Decirle Yo Traigo La Paz De Cristo No Traigo Lo Que El Mundo Te Ofrece Porque El Mundo Te Va A Destruir Va A Destruir Tu Familia Va A Destruir Tu Hogar Pero Cuando Llega Jesús Hermano Trae Una Paz Que El Hogar Ahora Es Diferente Oh Como Decía Esta Persona Que Hablaste Con Esta Persona Porque Ahora Hay Paz En Mi Hogar Gloria A Dios Andar Como El Señor Anduvo Hermano Es Preocuparse Si En Tu Hogar No Hay Paz Hermano Si En Tu Hogar No Hay Paz Y No Estoy Hablando Hermanos De Una Enfermedad Física Estoy Hablando De Enfermedades De La Mente Porque Eso Es El Odio El Rencor La Envidia El Pleito Trabajan En La Mente No Se Miran Por Eso La Palabra De Dios Les Llam A Poderes Espirituales El Poder Del Enemigo Pero Nosotros Tenemos La Paz Del Señor Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Y Diga Ahorita Yo Tengo La Paz Del Señor Jesús Diga Yo Tengo La Paz De Jesús Yo Tengo El Poder De Jesucristo Hermano Porque Cuando Tu Recibes El Poder De Jesucristo Tu Puedes Echar Fuera Todo Evo De Tu Vida Hermano Tu Puedes Mantener Un Hogar En Gozo Y En Alegría Porque El Poder De Jesucristo Está En Tu Vida Gloria a Dios Hermano Que Poder Estás Recibiendo Esta Mañana De Parte De Dios Y Yo Le Llamo En Esta Mañana Empoderarte Del Poder De Jesús Hermano Cuando No Estamos Empoderados Del Poder De Jesús La Cosa No Va A Funcionar Bien Hay Personas Hermano Que Yo Les He Dicho Necesitas Acercarte A Dios Y No Me Han Hido Otra Ves Y Decirles Necesitas Acercarte A Dios Y No Han Hido Caso Y Los Resultados Han Sido Trágicos Dios Tiene Un Propósito Para Nuestra Vida Este Día Veniste A Recibir Del Poder De Jesús Para Tu Vida Juan 1 14 Y Es El Último Versículo Dice El Verbo Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como Del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y De Verdad La Gloria De Dios Hermano Que Privilegio Pastor Los Disípulos Caminar Al lado De Jesús Hermano Que Maravilloso Es Caminar Al lado Del Hijo De Dios Ellos Fueron Sintiendo La Misma Gloria De Dios En Sus Vidas Dice La Palabra Que Cuando Jesús Fue Crucificado Y Fue Sepultado Dice 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 Había Dos Hombres Que Iban Caminando Y Iban Comentando Hacia Cerca De La Muerte De Jesús Cuando Un Hombre Se Les Aparejó En El Camino Y Le Dijo Que Habláis Ustedes Dijo Que Esto Acaso Tú Eres Errante Aquí En Jerusalén Errante Extranjero ¿No Saben Lo Que Uno Que Se Llamas Jesús Fue Crucificado Le Dijeron Pasa Nuestra Casa Y Bendice Los Alimentos Y Dije Que Cuando Estaban Orando El Señor Fue Ascendido Al Cielo Que Dijeron Estos Hombres Después De Eso No Sentíamos La Gloria De Dios Al Lado De Él Hermano Que Privilegio Estoy Hablando Del Privilegio De Estar Un Lado Del Ungido De Dios Porque Lo Que Tú De De Sentir Es La Gloria De Dios Aleluya Hermano Cuando Tú Te Acercas Al Lado De Un Hombre De Dios Y Puedes Sentir La Gloria De Dios Hermano Quiere Decir Que Tú Estás Lleno Del Poder De Jesús Tenemos Que Ver La Gloria De Dios Hermano Donde Está La Gloria De Dios Hermano Mucha Gente Ha Estado De Iglesia Buscando La Gloria De Dios Pero Dice La Palabra Dios Que El Verbo Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Quiere Decir Que La Presencia De Dios Habita En El Ser Humano No Habita En 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 Los Templos Pero En Este Lugar Venimos A Alabar Al Señor No Lo Quiero Confundir Este Lugar Es Para Alabar Al Señor Pero La Presencia De Dios Habita En Medio Del Ser Humano Porque Usted Puede Ver La Gracia De Dios Y La Verdad Y Vaya A Casa Y Estudie Todo Esto Que Estoy Diciendo Y Haga Una Lista Un Día Estaba Hablando Con Una Pareja Y Me Dice Me Voy A Divorciar Y Que Me Aconsejas Y Le Dice Rápidamente Diez Cosas Diez Cosas Y Me Dijo Cuáles Son Fáciles Y Bien Rápido Ve Con Tu Esposo Y Dile Las Diez Cosas Más Malas Que Él Hace Que A ti No Te Gustan Porque Te Estás Divorciando De Él Porque No Te Gusta Lo Que Hace ¿Verdad? Entonces Dile Las Diez Cosas Más Malas Y Dile Quiero Que Cada Día Trabajes En Una Si Eres Gritón Dile Ya No Grites Más Entonces Dile Honey Trabaja Con Es Hay Diez Aquí La Primera Gritón Entonces Trabaja Con Esa Cuando Llegas A La Número Diez Tu Patrimonio Va Estar Arreglado Pero Tienes Que Trabajar En Las Diez Cosas Que Has Encontrado Mal En Tu Matrimonio Primero Para Poder Arreglar Tu Matrimonio Le dije No está Fácil Oh Si Está Bien Fácil Sabes Por qué Está Fácil Porque El Marido Va Hacer Todo El Trabajo Pero Tú Nomás Vas Estar Habiendo El Cambio Y Vas A Estar Feliz Mi Esposo Es Nuevo Pero ¿Qué De Ti? Ahora Cuando Termines Con Las Diez De Él Vas Y le Dices Hany Ahora Quiero Que Tú Me Diga Las Diez Cosas Que Yo Tengo Dime Las Diez Cosas Ahora Hany Que Yo Tengo Mal Ale Ale Y Le Dije Está Fácil Resolver El Problema Hermano Tenemos Que Andar En Gracia Y En Verdad Hacer Una Lista Hermano En Que Ando Mal Y En Que Ando Bien Y No Es Hermano Para Que Sigas En El Mal Sino Para Que Sigas En La Verdad Siguemos En Lo Bueno De Dios Para Nuestra Vida Para Que La Gloria De Dios Se Pueda Ver En Nuestra Vida Gloria A Dios Por Su Palabra Yo No Sé Cómo Está Tu Vida Esta Mañana Pero Yo Sé Que El Poder De Dios Está Aquí Para Cambiar Y No Estás Solo Jesucristo Está Para Ayudarte En Esta Mañana Por Eso Yo Quiero Hacer Una Oración Para Aquellos Que Están En Youtube Y Facebook Y Para Esta Iglesia Y Vamos A Orar Porque Si No Buscamos Del Señor Hermano Las Cosas No Van A Cambiar La Oración Hermano Es La Diferencia La Oración Pero No La Oración Esa Que Hacemos Cuando Estamos Enojados De Bas Worse Y No Se Que Tantas Cosas Esa Oración No Haga Va A Ser Esta Oración Que Yo Le voy A Decir Cierre Sus Ojitos Y Dígale Señor Jesús Yo Quiero Que Tu Poder Entre A Mi Corazón Que Tu Haga La Diferencia Señor En Mi Cuerpo Señor Que Tu Sanes Mi Cuerpo Que Tu Sanes Mi Mente Señor De Todo Señor Necesidad Espiritual Señor Que Pueda Haber En Ella En El Nombre De Jesús Me Declaro Libre Por La Sangre De Jesucristo En Tu Nombre Señor Jesús Que Tu Fama Llegue Hasta Mi Corazón Que Tu Tu Eres Mi Libertador Te Pido Perdón Si Te He Ofendido Señor Jesús Y Te Pido Que Entres A Mi Corazón Y Que Solamente Tu Habites En Mi Corazón Y Que La Gloria De Dios Se Refleje En Mi Vida Y Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Perdona Mis Pecados Gracias Señor Jesús Si Tu Has Hecho Esta Oración Tu Problema Está Resuelto Porque Lo Has Hecho De Corazón A La Presencia De Dios Porque Tú Y Yo Tenemos Entrada A La Presencia Del Señor No Estás Solo Hermano En Tu Necesidad Jesucristo Está Contigo Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús